Gracias. Asambleísta Marcela Aguiñaga. Gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, buenas tardes. Antes de iniciar esta discusión respecto del debate del Código Orgánico de Procesos, quisiera un poco volver al pasado, porque siempre es importante refrescar la memoria de los ciudadanos. Hoy sorprende mayoritariamente quienes tuvieron décadas por décadas secuestrada la justicia en nuestro país, critican ferozmente lo que la revolución ciudadana hace y los esfuerzos por sanear las cortes y los juzgados de nuestra patria. Llama también la atención que aquella política tradicional o clase política tradicional no recuerde que aquí mismo, en el desaparecido Congreso Nacional, se designaban y se destituían miembros y magistrados de las cortes de conformidad a la conveniencia y a la función de las mayorías de esos momentos. Esa partidocracia no recuerda que la Corte Suprema, que supuestamente fue designada, abro comillas, por última vez, por el Congreso de 1998, estaba integrada por 31 magistrados claramente identificados con tres partidos políticos, el Partido Social Cristiano, la Democracia Popular y la Izquierda Democrática. Tampoco reconocen a veces la burda e inconstitucional destitución de esa misma Corte que por razones políticas de ese momento, el Congreso fue convocado por el presidente de entonces, en el 2004, y desintegró esa Corte y la integró en su lugar por la tan tristemente recordada Pichicorte. O aquel expresidente de la República, es importante recordar, señores asambleístas, que se reunió con un grupo de magistrados en el domicilio de uno de ellos y que también amenazó a otro expresidente diciéndole que lo iba a perseguir como perro con hambre. Compañeros asambleístas y compañeras, esa era de la innegable, de la realidad de la justicia, corrupta, politizada e inescrupulosa, felizmente no existe más. Desde la Revolución Ciudadana, hemos impulsado muchas iniciativas como a la tan ansiada transformación de la justicia. Comenzamos primero por una constitución que claramente prohibió que los políticos integren la Corte Nacional de Justicia, la designación de jefiscales o defensor público, el Consejo de la Judicatura, y que estos casos, básicamente, prevalezca la meritocracia y no el compadrasgo. La consulta popular del 7 de mayo del 2011, dotó de herramientas para agilitar el proceso y el trabajo administrativo de la justicia a través del Consejo de la Judicatura. Las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial ha dado herramientas adicionales para que se maneje en forma eficiente la distribución y funciones en las salas de la Corte Nacional de Justicia. El Código Orgánico Integral Penal que permitió dejar atrás una legislación de más de siete décadas que estaba vigente y que no se adaptaba a nuestra realidad con una serie de tipos penales que ya no existían y que plenamente está en vigencia a partir de este 10 de agosto. ¿Pregunto acaso si la partidocracia impulsó de delitos como el femicidio o la violencia intrafamiliar pese al alto impacto que tiene en nuestra sociedad? Claro que no. ¿Acaso a esa misma clase política se le ocurrió dejar de proteger a los responsables de la crisis bancaria del 99 o endurecer las penas en el caso del peculado o del pánico financiero o el pánico económico? Tampoco. A diferencia del pasado, colegas asambleístas, este código rompe un esquema y crea una legislación avanzada. Ahora vamos hacia una arista nueva que es el Código Orgánico General de Procesos. Esta propuesta deja atrás ese esquema tradicional de trámites engorrosos judiciales por escrito y pasa a un sistema oral garantizando y garantizará la celeridad y agilidad en el despacho de las causas. Vale recordarle a la ciudadanía la pérdida de los trámites, los escritos y el retardo de cada una de las causas por las leguleyadas de ciertos abogados. Pero paradójicamente esa oralidad se convirtió en otra de las deudas del pasado. Recordemos que la Constitución de 1998 redactada por la misma partidocracia estableció que la oralidad era un mandato en la sustanciación de los procesos. Sin embargo, nunca se concretó. El nuevo Código Orgánico Integral Penal que ya mencioné orienta sobre la integralidad de las normas penales sustantivas y va a fortalecer nuestro sistema penal ecuatoriano. El futuro Código de Procesos complementará esos principios para regular todas las materias no penales e incorporar sus normas a la lógica de innovación jurídica que acabamos de conseguir con el Código Orgánico Integral Penal. Cabe mencionar que el Código General de Procesos tiene varias innovaciones. Voy a citarlas rápidamente porque ya las dijo el ponente. Primero, la oralidad fomentará un sistema procesal basado en audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio donde se presentarán pruebas, alegatos y principalmente donde el juez resuelve el juicio para garantizar la certeza y la seguridad jurídica. Aquí habrá que cambiar ese status quo lamentable de los estudiantes de derecho donde se litiga con mala fe y litigar con cartas abiertas. Todas las audiencias serán grabadas y dicho archivo será digital y parte del proceso. Se acabaron esos benditos archivos donde los amanuenses eran los dueños muchas veces de la justicia. Se incorpora la figura del expediente electrónico que es un medio informático en el cual se registran las actuaciones judiciales y deberán almacenarse también las peticiones y documentos que las partes pretendan hacer valer en juicio. Se definen principios rectores como base de todo código aplicables a todo proceso como son, obviamente, excluido de lo penal, adicionales, inmediación, intimidad, transparencia, publicidad, tutela judicial efectiva y el debido proceso. Se unifican algunas vías procesales pasando de más de 80 tipos de procesos que actualmente están vigentes en nuestro ordenamiento legal y pasan a ser cuatro vías procesales y disposiciones comunes. Colegas asambleístas, este código es una herramienta eficaz para que en el corto plazo la ciudadanía pueda encontrar respuestas de la justicia en forma rápida y eficiente, dejando atrás esos engorrosos y largos procesos y expedientes innumerables cuerpos, recordemos todos los que hemos ejercido alguna vez, que hay estrategias más generadas por abogados inescrupulosos que lo que buscaban era dilatar el proceso y, por supuesto, al dilatarlo, no llegar la justicia a tiempo. Esfuerzos como este se convierten una vez más en una respuesta contundente a posiciones como la del peruano Luis Pazara, quien representando a una supuesta organización no gubernamental, se permitió hacer una evaluación parcial y sesgada de nuestra administración de justicia, sin presentar argumentos de peso sobre una supuesta falta de independencia de los jueces, ni tampoco mencionando los pasos que el Ecuador ha dado en forma acelerada para la búsqueda de la excelencia judicial. Con este proyecto de Código Orgánico General de Procesos, seguimos legislando, ese ha sido nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano, en procura de un debido proceso, de la tutela judicial efectiva y, sobre todo, del acceso a la justicia, de los cuales serán los únicos beneficiados los 15 millones de ecuatorianos. Por eso creo que este código genera una más de las herramientas en el camino que hemos trazado de la transformación de la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias.